bueno chicos vamos caminar el río y les quiero agradecer a los 500 suscriptores en instagram y en tiktok y intentamos llegar a los mil en youtube bueno chicos vamos a caminar el río, son las 6 y media de la tarde vamos a llegar una hora y tarde bueno chicos llegamos a la tarde del puente pero... hay mucha gente hay gente bañándose yo quería cantar chino miren chicos esta pasa cuando viene el fin de semana a pescar capaz que llene y nos vamos a pescar estoy nadando aunque no creo porque hay pozo vamos a inspeccionar, quedamos para acá arriba vamos a inspeccionar bueno chicos esta es la entrada de las compuertas por si es que quieran venir más o menos unos 5 metros para llegar por allá descartado chino, descartado trucha, descartado todo chicos igual la gente como se me está a bañar a las pozones mira lleno de gel fracaso ni pasaron una trucha hoy fue fracaso fracaso total te dije a mi mamá que no vinimos con las cosas para pescar y quedaron en el vehículo y aquí peligroso y aquí peligroso bueno aquí están las compuertas vamos a abrir el marco o no? vamos ya vamos vamos a abrir ahí bueno chicos si esta nuestro lugar secreto no tan secreto no tan secreto no tan secreto igual hay gente y justo en la orilla está todo el pozo ya porque existe gente así no estoy probando la entrada pero igual es peligroso yo me preocupo bueno chicos no pensé que iba a haber tanta gente que nosotros veníamos el día de semana bueno recuerdan este día como el 18 de febrero del año 2024 bueno chicos como no pudimos pescar les voy a mostrar este mazo lugar esto es el puente chicos está muy bueno miren acá el otro lado ah ah siempre se confirmo acá porque puede venir un auto muy rápido si puede salir por el chinote acá si el tema es como llegar habría que dar la vuelta por el bajo por el lado de allá entrar luego por acá ahí ahí tenemos que el acceso es súper difícil si súper difícil bueno lo dejo con las lindas tomas aéreas venlas con puertas y 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 las y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adiós